Este hombre del casino provinciano Que vio a Carancha a recibir un día Tiene en busca la piel, el pelo cano Ojos velados por melancolía Baja el bigote gris, labios de astillo Y una triste expresión que no es tristeza Sino algo más y menos el vacío Del mundo y la oquedad de su cabeza A un dulce de corinto terciopelo Jaqueta y pantalón abochinado Es un cordobés color de caramelo Pulido y torneado Tres veces heredo y tres ha perdido Al monte su caldado sa indiudados Solo se animan que las ha prohibido Sobre el verde tapete reclinado O evocar la tarde de un torero La suerte de un taulco así el quien cuenta La saia de un gallado bandolero O la proeza de un matón sangrienta Posteza de política banales Dictarios a un gobierno reaccionario A holgura que vendrá A holgura que vendrá Los liberales Cuautorna la cigüeña y el campanario Un poco labrador al cielo aguarda Y al cielo teme alguna vez suspira Pensando en su olivar al cielo mira Con los inquietos y la lluvia tarta En los demás Taciturno Hipocondríaco Prisionero de la arcade del presente Le aburre Le aburre Solo el humo del tabaco Simula algunas sombras insufrientes Este hombre no es de ayer ni de mañana Sino de nunca de la cepa España No es un fruto maduro ni podrido Es una fruta vana Daquilla a España que pasó y nacido Esta que hoy tiene la cabeza cana La segunda cosa La segunda cosa La segunda cosa La médica La segunda cosa Limpia